3, 2, 1, 2, 1... ¡Suerzo campeón, vamos! ¡Dica, Rafael! ¡Vamos, finalera! me han dado la vuelta 259, Antonio Rosa Trujillo 287 Francisco Javier Jurado Baez 277 Rafael Jesús Rivas González 169 Sergio Blablanco Rodríguez 249 José Luis Quiroz Buñez 203 Ángel Gómez Gómez 240 Carlos Pascual Martos 210 José Vicente Jiménez Torres 256 David Rodríguez Guerrero 268 Antonio Rodríguez 268 Antonio Sánchez Vega 200 Pedro García Giraldez 276 Antonio José Vicente Jiménez 267 Manuel Sánchez Ronda 274 Juan Valero Lara 225 Ángel Martín Sánchez 275 Raúl Roldán Porras 186 Pedro Cepeda 237 Emilio Francisco Honorato 182 Manuel Cárdenas Álvarez 177 Javier Cabello Laguna 177 David Puerma Martínez 252 Néstor 252 Néstor 224 José Manuel Martínez 242 José María Pérez Ramírez 264 Emilio Ruiz García 264 Emilio Ruiz García 264 Emilio Ruiz García 274 Emilio Ruiz García 197 Manuel Sánchez 197 Manolis Hernández Luque 197 Manolis Hernández Luque 218 Francisco Luque García 219 Luis Marchuca Alfaro 235 José Ramón Navas Rodríguez, eres una máquina 253 Julio Rodríguez Bersabe 261 José Luis Rueda Terezo Voy a mirar al cabo Veneo 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 ya jajaja en reglas 179 Miguel Ángel Cabezas Calvón 165 Francisco Arroyo Gómez 178 Juan José Cabezas 194 Juan Andrés Estejo Rosas 196 Ana Fernández Jurado 184 Salvador Carreras Lara 192 Juan María Díaz Castejón 211 Chesco La Cárcel García 223 Jaime Martín Gallardo 234 Inmaculada Muriel Mendoza 286 José Ángel Utrilla Hidalgo Marcos Quijada 214 Patricia López 34 José Ignacio Brenés Guisado 285 Raquel Ponce Luna 260 Guillermo Rodríguez Berger Cortana 263 Jesús Ruiz 266 Eduardo Sánchez Ponce 270 Javier Cáceres 255 Juan Rodríguez Carlos 181 Francisco José Cadenas Jiménez 272 Gregorio Toro Cañas 233 Jorge Muñoz Muñoz 272 Manuel 206 Madi Carmen Grajea Álvarez 209 Daniel Gutiérrez Galvez 164 Miguel Ángel Ariza Aguilera 283 Sergio Rodríguez Fernández 205 Jorge González Tellez 204 José Antonio Gómez Molina 171 Emilia Blanco Martín 175 Antonio Cabello Laguna 163 Juan Jesús Ariza Aguilera 228 Doni Molina 183 María Carrasco Morgado 195 Rafael Fernández García 271 Francisco Javier Suárez Aguilera 271 Francisco Javier Suárez 198 José Florido León 180 Rosa María Cabezas Márquez 279 Juan Carlos Alcántara Casado 185 Beatriz Castillo Castelli 254 Jesús Rodríguez Campos 241 Tokio Pérez Pérez 246 Antonio José 162 Antonio Ángel Párez 188 José Antonio de la Cámara de la... ¿Se quitan del medio de la Copa del Rey y se centran en la liga? Ok, van a defender por qué. 207 Yuto Guisado Pradas. 220 María Jesús Mayen Bergen. 199 José Antonio Galván Rodríguez. 245 Julio César Pizarro Castellano. 238 Diego Ortiz Suárez. 282 Antonio Fernández Castellano. 280 Manolo Carlos. 265 José Pedro. 232 Rafael. 193 José Manuel Díaz Reina. 187 Juan Acobos Mera. 208 Vanessa Gutiérrez Antequera. 239 Antonio Parejo Garrido. 217 Rafael Leonardo Marín. 231 Francisco Antonio Moriana. 216 Julián Luz. ¡Cuidado caballero! 176 Asunción Cabello Lagún. 244 María Luisa Pérez. 202 Sonia María Leal Sánchez. 190 José Delgado Cuenca. 229 Virginia Moral López. 269 Tony Secaduras Joraro. 202 Sonia María Leal Sánchez.